Música Mi raza como estan? Bienvenidos a un video mas aquí en la vaquita y los sabores al Valle de Texas, a Matamoros, a Malipas y pues todo lo que viene siendo todo aquí en el Valle de Texas, mi raza, de Debronville, de San Benito y pues un saludito para toda aquella raza que nos está viendo de todas aquellas partes bonitas que nos están viendo y a la gente bonita también y a los feos también le mandamos también saludos, no discriminamos a nadie de las instalaciones, mi raza, de la vaquita, para todo el mundo, su servidor Miguel Ángel Chávez le va a enseñar a hacer una receta, un parecido a los tacos Manolo al estilo allá de México para que ustedes puedan abrir un negocio y le voy a enseñar como ustedes pueden hacer un como pueden iniciar una taquería diferente a otras taquerías pues mi raza, el día de hora, los invitados del día de hora a mi me gusta mucho la aguja, mira nomas que chulada la hojita, nomas le voy a quitar el huesito aquí y eso es también de aquí le vamos a quitar todo esto y mi raza, el invitado del especial va a ser la cebolla y el tosino es para que le den un rico sabor a la carne que vamos a hacer y le vamos a acompañar también con tantito cilantro y en la parte de arriba ya cuando salgan los taquitos el queso ya listo en la parte de arriba acompañamos con una tortillita la clave de toda esta receta mi raza la clave de toda esta receta va a ser la salsa soya, salsa inglesa y una salsa magui es lo que le vamos a mistear en todo para que tenga un rico sabor cada quien tiene su receta verdad pero yo nomas lo que les voy a enseñar es como ustedes pueden iniciar un negocio a un estilo así de tacos para que inician un negocio padre, bonito y sabroso comenzamos mi raza con esta nueva receta come on here papi bueno entonces pues vamos a comenzar a aplicar los pedacitos chiquitos de la cebolla lo mas chiquito que se pueda bueno mi raza pues ya tenemos aquí las 4 o 5 cebollitas que le metí ahí y miren la consistencia de una cebollita bien picadita es lo que queremos que esté bien finita la cebollita lo mas finito que se pueda para que le den rico sabor a los tacos que vamos a hacer a los tacos estilo Manolo del DF allá de la ciudad de México a uno raza bueno mi gente pues vamos a cortar el tocino así lo mas chiquitito que se pueda para que se revuelva con toda la carnita también chulo el cuchillo así con bastante filito aceptamos regalitos también y todo bueno mi raza pues vamos a deshuesarlo a mi me gusta mucho que lleve huesito y eso porque así podemos estar a este que le den rico sabor yo como quiera no lo voy a tirar los huesitos yo como quiera lo pongo ahí a que se puede suelte su juguito y también el cartílico también se lo quito ustedes lo pueden hacer de bistec de melanesa o lo pueden también hacer de fajita o algo a mi me gusta mucho la aguja norteña porque es bien suavecita la carne y bien viene con su marmoleo de la grasita también y le vamos a cortarlo mientras vamos a cortarlo lo mas chiquitito que se pueda cortenle aquí a la mitad eso todo lo que se pueda a la mitad todo, todo, todo bueno y vamos a seguirle con todos los pedacitos de carne bueno mi gente pues ya está todo listo vamos a agregarle ya todo picadito que ya está todo picadito el bistecito el tocinito y la cebollita es lo que vamos a trabajar ahorita con la carne, cebollita y tocino bueno pues vamos a preparar las mezclas es a consideración de cada quien de ustedes nosotros le vamos a poner la salsa magui es un mas o menos no quiere decir que vamos a ver si le quito el taponcito vamos a agregarle la salsa magui esto es lo que le da saborcito a la carne que vamos a hacer nosotros ahorita vamos a agregarle más o menos un cuarto del botecito de este es lo que le vamos a poner unas 4 onzas no? si unas 4 onzas de lo vamos a agregar unas 4 onzas de del salsita de esta bueno listo y ahora también vamos a agregarle también la salsa inglesa esta salsita inglesa vamos a ver si se puede quitar el tapon no es lo mismo vamos a ponerle unas 4 onzas también de salsa inglesa y ahora mismo vamos a ponerle unas 5 onzas de la salsa inglesa y ahora vamos a ponerle unas 5 onzas de la salsa inglesa bueno y por último la salsa soya la salsita soya y el resto de pura salsita soya y listo bueno mi gente pues ya quedó ya quedó ya la mezcla lista bueno y así y así ya está lista la mezcla para comenzar a hacer estos ricos tapitos a la planchita donde vamos a cocinar todo rico bueno mi gente pues ahora nos vamos a ir a la plancha de la cocina porque estamos ahorita aquí en el restaurante vamos a cocinar y este y vamos a preparar toda esta rica comida para ustedes para que abren negocitos vámonos gente vámonos vámonos bueno mi raza pues vamos a agregarle aquí el cocinito vamos a agregarle aquí el cocinito y vamos a agregarle aquí el cocinito y vamos a agregarle aquí el cocinito vamos a agregarle aquí el cocinito y igual vamos a hacer lo mismo le vamos a agregar una que queréis que la leche uno y dos agregar ahora si la salta especial y le damos la vuelta todo esto lo que estamos cocinando ustedes mismos lo pueden hacer en un tartel también ahí en su casa y ahora si mis amigos les vamos a agregarle la carne también, toda la carne falta en el tartel por favor al final el fajito en el guión no volvemos a hacer lo mismo otra vez le ponemos un poco de sal agregamos un poco de salto agregamos un poco de salto vamos a comenzar a sacarla porque estamos trabajando aquí en la cocina y tenemos muchos varios órdenes a la carne bueno mi gente pues ahora vamos a ponerle aquí la carnita con su juguito miren nomás el juguito que le vamos a poner así la carnita con su juguito vamos a ponerle aquí una orden para tres personas aquí y vamos a ponerle aquí una orden para una persona y vamos a ponerle aquí una orden para una persona y vamos a ponerle aquí una orden para una persona y vamos a ponerle aquí una orden para una persona ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente pues vamos a echarnos un taquito vamos a probar así un taquito mira como se mira aquí chulada chulada de té mira jugosito que es lo que andamos buscando que esté así jugosito y pues vamos a agregarle vamos a agregarle así tantito ¡Suscríbete! una salsita verde Mickey Mouse camarógrafo ¡Corte! ¡Corte! el camarógrafo ya quiere cortar para echarse un taquito que chulada de taco te imaginas como la 1 de la mañana 2 de la mañana está viendo sus videos ahí o cuando acabas de comer te vuelves así ¡Mmm! 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 mira nomás que le pongo tantito de carnita mira nomás que le pongo tantito de carnita abra negocios si se puede abrir negocios un estilo diferente que ustedes pueden abrir un negocio de tacos para no ser copia de las esquinas de todo eso sean diferentes sean creativos y echarle ganas Dios los bendiga a sus servidores homenaje Chávez de las instalaciones de la vaquita para todo el mundo ¿Cuándo te vas a entrar camarógrafo? unos 4 ¿Para ti? para mi no pues para Miguelito nos vemos bendiciones ¡Mmm! 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 jugoso con el quesito mira nomás que chulada mira nomás que chulada mira nomás que chulada mira nomás ya estoy lleno de raza pero lo voy con el doblete bendiciones vámonos